La directiva de América hizo uno de los gastos más importantes en los últimos años, después de que desembolsó cerca de 10 millones de dólares por los servicios de Nicolás Castillo, que no había tenido minutos con el Benfica de Portugal. El técnico Miguel Herrera pensó que Castillo sería la solución a la falta de contundencia de las águilas, pero se equivocó. De hecho, el chileno pasó desapercibido durante la liguilla del torneo de clausura 2019 del balopio mexicano, a pesar de que el piojo le dio continuidad sobre otros jugadores que atravesaban por un mejor momento. Castillo consiguió solo cinco goles durante la temporada, es decir, América pagó dos millones de dólares por cada tanto del andino, quien estuvo lejos del nivel que se llegó a pensar. Hace el momento la directiva no ha dado a conocer los planes del equipo. La única baja segura es la de Jeremy Menés, mientras que Castillo se mantendrá, pero ya hubo un jalón de orejas ante el pobre nivel mostrado por el chileno. ¡Gracias!